este paro es presentado por Hyundai. Por Metro, anota con Metro by T-Mobile. Cámbiate y conviértete en goleador con un teléfono cinco G gratis al escoger cualquier plan sin límites. Solo en Metro, patrocinador oficial de la Liga MX. Por Wendy's, Strawberry Frosty. Por tiempo limitado, solo en los Wendy's participantes de Estados Unidos. Y por Ram, tu vida para servir. Presentamos el totalmente nuevo Prius. Ahora todos son su fan. Señoras y señores, bienvenidos al Estadio Techland. Esta.